qué tal amigos de enfoca tu ritmo estamos súper contentos pues hoy es nuestra primera entrevista oficial en el estado de morelos y estamos súper contentos pues estamos con una gran persona estamos con orlando de cerril que es coach de bestias de montaña qué tal orlando cómo estás hola bien héctor muchas gracias primero enfoca tu ritmo por la invitación por la entrevista y un gusto tenerlos aquí en morelos claro que sí pues bueno vamos a empezar con el plato fuerte de esta semana porque tenemos un reto bueno tiene un reto que es para todo el equipo y cual se los quiere compartir y se me hace una estupenda estupenda idea cuéntanos del reto de este fin de semana hablando bueno fíjate que ese reto lo hicimos una vez como como un desafío personal hace más o menos tres años la idea era hacerlo cada año que es pues nosotros somos de aquí de morelos aunque radicamos en cuernabaca pues la idea era cruzar todo el estado en ese entonces no sabíamos cuántos kilómetros eran simplemente nos fuimos a la frontera de morelos con puebla que es a xochepan y la idea era pues cruzar todo el estado partirlo por la mitad y llegamos a la paloma de la paz nos dio 100 kilómetros exactos ahí y dijimos bueno hasta aquí nos faltó un municipio pero bueno creo que 100 kilómetros son una una buena cantidad ya en las piernas y pensábamos hacerlo cada año después se vino la pandemia y pues lo lo abandonamos pero aprovechando que este año estamos haciendo algunos retos y preparación con el equipo que quieren ser ultra ultra corredores lo pues aprovechamos para para plantear otra vez el desafío y ahora lo vamos a dar al revés ahora vamos a salir para que no tengan miedo de la paloma de la paz a xochepan y esperemos pues que nos den por ahí de los 96 100 kilómetros guau o sea que iniciamos tempranito aquí ya se inicia el reto vamos a empezar a las 6 30 de la mañana es la cita ya sabes que por ahí de repente en lo que se organiza uno pues la idea es estar saliendo 6 45 lo más temprano para ya sabes ganarle un poquito al sol porque va a estar buena la jornada de o la soleada más bien y tengo una duda pues yo ahorita me estoy iniciando a ver mucho que lo estamos iniciando y le quiero dar cuánto puedo correr lo que yo quiera no obviamente la distancia depende de cada quien no hay gente que está enfocada en correr 10k hay gente que está enfocada en 21 en maratón hay gente de aquí del equipo que va a ser 50 80 100 y hasta 160 kilómetros entonces va a variar depende de eso no este cada quien puede hacer la distancia que quiera dependiendo de sus objetivos si hay alguien que corre 10 kilómetros y se quiere aventar los 100 pues puede probar no no lo recomiendo me recomiendo que en base a lo que están entrenando a lo que tienen planeado pues sea su distancia no pero digo un 21k hasta un maratón pues es una buena oportunidad para que se prueben y en el caso de los ultras pues si tendrán que estar corriendo por ahí de 50 60 kilómetros no pero la ventaja es que pues pueden correr por secciones no puedes correr 10 kilómetros si te cansas descansas las piernas un poquito te bajas más adelante corres otros 10 y al final de la jornada que esperamos que sea de entre 10 y 12 horas pues acumular la mayor cantidad de kilómetros posible siempre y cuando pues no te lastimes no que vayas bien que vayas contento disfrutando y que no haya que terminar con alguna lesión eso creo que es lo más importante excelente ya nos vimos ya nos vimos para hacer una una distancia este fin de semana es el sábado 25 sábado que sabes el sábado que viene en la paloma de la paz aquí en cuernabaca vamos a apoyar con todo aquí a al coach orlando la verdad que padrísimo alguna sugerencia algo que quieras decirle al aquí al auditorio no pues el equipo en la invitación es abierta para todo el que se quiera unir tanto en la distancia total como en distancias parciales por ahí hay gente que nos ha estado preguntando si se puede integrar en algún punto de del recorrido claro que se pueden integrar kilómetro 10 20 30 en el 50 si es que quieren cerrar recomendaciones pues hay que ponerse bloqueador porque va a estar bueno el sol y hay que descansar bien hay que ir bien hidratados y este bueno el equipo vamos a hacer todo lo posible por brindarles apoyo de abasto de agua algún electrolito una coquita para los que se avienten una distancia más larga plátano naranjas ya si alguien necesita algo en especial o está acostumbrado a usar algo en especial comida por ejemplo pues lo pueden llevar y también en los carros que van a ir escoltando intermitentemente el recorrido pues los pueden transportar su comida o lo que quieran no en otro caso pues cada quien puede llevar su mochila de hidratación también y de cualquier manera si requieren algo especial pues ahí nos apoyamos con la gente de staff para que nos consigan pues alguna necesidad especial que surge en el momento no excelente pues bueno este próximo sábado esperemos que nos puedan acompañar se me hace un reto sensacional 100 kilómetros hay que apoyarlo este tipo de cosas son las que las que necesitamos y ahorita que estoy llegando yo a este estado y que de repente me topo con este tipo de cosas digo wow gracias a este equipo de bestias de montaña que me ha estado invitando a unos a unos recorridos fantásticos hay que en el canal hay dos que tres vídeos de arriba gracias y pues algo para cerrar el vídeo no pues nada más darte las gracias que invitarlos a que sigan aquí enfoca tu ritmo y bienvenido héctor y pues vamos a darle a al trail a la montaña a la pista y a todo lo que se deje excelente muy bueno él es orlando de cerril coche de bestias de montaña y recuerda antes que nada enfoca tu ritmo vámonos